La encuesta reveló que la mayoría de los estadounidenses considera que el presidente Joe Biden de 80 años es demasiado viejo y que el expresidente Donald Trump de 77 es corrupto y deshonesto. El sondeo fue realizado por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos y la agencia de noticias AP. Trump tiene casi la misma edad que Biden, pero solo cerca de la mitad de los estadounidenses dicen que Trump es demasiado mayor para otro mandato, en comparación con aproximadamente 8 de cada 10 que dicen lo mismo sobre Biden. Los estadounidenses expresaron preocupaciones sobre la salud de Biden para continuar como presidente y como candidato para las elecciones de 2024. El propio mandatario dijo en el momento de anunciar su campaña a la reelección que evaluó seriamente su edad antes de hacer el lanzamiento. De ser reelegido en 2024, Biden tendría 86 años al terminar su segundo mandato. En el caso de Trump, el candidato favorito del partido republicano, según las encuestas, las preocupaciones no están asociadas a su capacidad física, sino a su integridad moral para ser presidente de Estados Unidos. El exmandatario enfrenta 91 cargos penales en cuatro cortes del país, entre ellos por presunto intento de mantenerse en el poder ilegalmente tras no reconocer los resultados de las elecciones de 2020 y por ocultar documentos clasificados. Trump considera que no es culpable y que se trata de una cacería de brujas. Jorge Agobian, Foz de América, Washington.